Una ceremonia religiosa por el rito islámico inaugurado este jueves los actos del funeral de Mohamed Ali. Coraje y dignidad fueron las palabras con las que describieron al legendario boxeador fallecido hace una semana y que se convirtió al islam a los 22 años. 30.000 simpatizantes se han congregado en Louisville, Kentucky, su ciudad natal, para despedir al exjampeón del mundo de peso pesado en un acto que el propio Mohamed Ali organizó al detalle durante los últimos 10 años de su enfermedad. Muy crítico con la discriminación racial que existía en Estados Unidos en los años 60, Ali sufrió sanciones deportivas. Hizo lo que tenía que hacer independientemente de los desafíos y sus consecuencias. Quiero a este hombre más que a cualquier otra cosa, dijo su antiguo promotor. Utilizaba el deporte para iluminar en la oscuridad de la que venía, donde imperaba el racismo, la segregación, para proyectar la paz futura porque eligió la dignidad por encima de los dólares, entregó su salud y se arriesgó a ir a la cárcel, declaró la activista Jesse Jackson. Un ícono para una generación que no solo admiraba su forma de boxear, sino también el riesgo de sus planteamientos políticos. Este viernes se celebrará un funeral público al que está previsto que asistan el expresidente Bill Clinton y el actor Will Smith, el férretro, recorrerá las calles de su ciudad antes de ser enterrado.